La Nación detiene el progreso de Córdoba, estamos a la espera de la firma de la apertura de los créditos documentarios por parte del Banco de Nación como para que el BNDES pueda desembolsar los recursos necesarios para dar inicio a esta obra. El próximo 6 y 7 estamos viajando junto con el gobernador José Manuel de la Sota a Río de Janeiro, el BNDES, a tener una reunión con el presidente del banco, como también con la constructora que ha sido beneficiaria de la obra para mantener vivo el crédito que Córdoba ya tiene otorgado, un crédito más que beneficioso para todos los cordobeses que va a permitir que 400.000 cordobeses puedan acceder al gas natural distribuido en los vasoductos troncales a través de sistemas distintos llegando a más de 100 localidades. La verdad que nosotros no comprendemos la acción del gobierno nacional que lo único que hace es no trabarle un crédito a un gobierno sino postergar el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia a través de los beneficiarios directos, en este caso los ciudadanos que se van a beneficiar a través de esta obra. Ministro, en este caso hay una denuncia importante del legislador Juni que dice que el gobierno ya tenía los fondos como para comenzar la obra y estos fondos ahora no están. Y no se han dado las explicaciones pertinentes en legislatura al respecto, es lo que dice él. La verdad que el legislador está muy mal informado y desconoce la realidad del proceso administrativo de la obra. Es una obra que fue licitada con provisión de financiamiento. Para poder dar inicio a la obra es absolutamente necesario de que el banco, en este caso el que aporta los recursos que es el BNDES, pueda hacer la entrega de los recursos correspondientes a la empresa constructora para poder avanzar. La provincia tiene garantizado avanzar con la contraparte de la obra que es el 25%, pero por supuesto que nosotros no podemos dar inicio a una obra que no tiene el financiamiento acordado en este caso por una falta de voluntad del gobierno central de firmar la letra de cambio.